Bien, estamos ya con la directora del Centro de Salud Materna y Infantil de Chicama, Talleni Castillo, para que nos dé a conocer de esta mañana se viene realizando pues una campaña de salud integral para la población. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, señor. Bueno, sí, estamos realizando con las enfermeras, médicos del Centro de Salud de Chicama esta campaña integral de descarte de glucosa, colesterol y triglicéridos, ¿no? Para toda la población. Claro. Esperamos a la población el día de hoy que acuda, vamos a trabajar hasta las 12 del mediodía tratando de captar a todos los pacientes, sobre todo sospechosos de diabetes, de hipertensión arterial, ¿no? Para que de esta forma podamos salir, hemos salido para captar a estos pacientes ya que muchas veces no llegan a nuestro establecimiento. No llegan al establecimiento, ¿no? Entonces estamos aquí, luego lo vamos a hacer la campaña en Chiclín para que de esa forma todos los pacientes sean tamizados. Claro. Este, director, en cuanto al tema de esta campaña integral, ustedes ya siempre han hecho campañas anteriores. ¿Cómo se ve el porcentaje de personas? ¿Hay muchos que son diabéticas, que se detectan a tiempo? Sí. Sí se ha detectado a través de estas campañas a estos pacientes que estaban, como se dice, escondidos en casa y no sabían que tenían diabetes, no sabían que eran hipertensos, ¿no? Y estas campañas nos ayudan a detectar a tiempo este tipo de enfermedades metabólicas. ¿Generalmente se presenta más en adultos, en adolescentes, director? No. Esa pieza hemos encontrado en pacientes de 30 años, de 50 años, ¿no? Que muchas veces, como le repito, no sabían que eran diabéticos, ¿no? Y ahorita ya están con tratamiento. También para informarles que el CIS ahora está cubriendo estos tratamientos de diabetes y de presión y de hipertensión arterial, ¿no? Entonces, para eso salimos, para que la población captarlos, tamizarlos, diagnosticarlos y a la vez darles el tratamiento oportuno, ¿no? Claro. Ahora, dígame, en esta mañana también se está haciendo la invitación al pueblo en general. Acá no hay que sea de salud o minza. Igual, se va a tamizar. Claro. Hemos sido abastecidos, gracias a la unidad ejecutora, ¿no? Con los insumos necesarios para los tamizajes. Esa es una cosa que nos da para casi toda la población, ¿no? Entonces, por eso invocamos que estén atentos a la próxima campaña, que sería de muy tardar la próxima semana en Chiclín, para que de esa forma tengamos también una buena acogida, ¿no? Una buena acogida, claro. Y más que todo, invitar a la población y que estén enterados, ¿no? Que hay una campaña y en Chiclín ojalá también hay muchas personas que a veces sufren de estas enfermedades. En cuanto al caso COVID, directora, ¿cómo vamos? Bueno, los casos COVID aparecen a diario, ¿no? Pero, como sabemos, la gran porcentaje de nuestra población ya está con segunda y tercera dosis, ¿no? Y esto se podría decir como que amortigua la enfermedad. Solamente llegan a un COVID leve, ¿no? Gracias a Dios no han llegado a un COVID moderado ni tampoco hemos llegado a un COVID grave, ¿no? Entonces, esto solamente se mantienen en un COVID leve, pero eso no significa que debemos de bajar la guardia porque, como se dice, no toda la población está vacunada. Hay un pequeño porcentaje que aún no ha recibido la vacuna, ¿no? Entonces, podemos esperar todavía casos graves de COVID en aquellas personas no vacunadas. Pero estamos saliendo también como medida preventiva a los lugares públicos a vacunar, ¿no? Para que de esa forma toda la población y las familias accedan a la vacuna. A la vacuna. Bueno, finalmente, como siempre, las recomendaciones a la población y asistir esta mañana, pues, que van a estar hasta el mediodía, ¿no? Exactamente. Las recomendaciones, pues, la población ya creo que está siempre estamos haciendo el hincapié, ¿no? Que es el uso correcto de la mascarilla, la higiene de las manos, ¿no? Y, sobre todo, si no tenemos de repente a la mano el jabón, tenemos el alcohol y podemos desinfectarnos de esa forma. La única forma para protegernos del COVID sabemos que es la mascarilla. El COVID ingresa por la nariz. Entonces, es la única forma para poder cuidarnos y los esperamos aquí en el mercado de Chicama para realizar el despistaje de diabetes o hipertensión arterial. Y la próxima semana es muy probable que estemos en Chiclín. Muy bien. Muchas gracias.